Yeah we're golden, baby we're golden They're about to see it shine, we're golden Hola ¿Está en el coñado? ¿Está en el coñado? ¿Está en el coñado? Yo te la robé porque no, mira ¿Dónde me la va? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Están ahí? Bueno, Sergio, ahí están misiles, ¿Fueron en mi casa? ¿Están en tu casa? Están en tu casa ¿Están en tu casa? Un bolazo que me traes Me estoy grabando ¿Quién eructó? Alguien eructó ¿Quién es tu perro? A mí no me engañan Ni como va así Eso lo voy a montar ¿Quién es tu perro? ¿Quién es tu perro? Oye, un perro No, 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 no No, 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 no ¿Voy? Voy con Ángel ¿Quién es tu perro? ¿Quién me va a.. a ver que vamos a ver con este lieta no ya van a haber rematado ustedes quedarían con un fusil de casa y una de esta de bengalas si tengo tres y tengo tres ¿tengo gente? hago tardito ya no hay más ya esta la voy a grabar ya me da igual ¿la graban? si estoy grabando así que hagan su promo y me lo di solo ya por los cubos los cubos ya los cubos ya todavía todavía me maté a uno de cuatro de uno yo creo que me mate a nadie oye los revivieron el que mate no a nadie si me lo mate no 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 yo no 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 yo No, este es el de Guadalajara. Papá no está nada. Vamos a curar a nuestro buen amigo alemán, que no es nada grosero, es un buen amigo. Es un niño agarrado. Me acabo de ir a pagar el desafío. Vuelve a la vida, yo tengo un poco mi cariño. Es un poco mi cariño. Dígale. Haz un poco mi cariño. ¿Tembló? No. No. ¿Como que se llegue a temblor? Si te pongo. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Ahí se me van bajando. Si, pobre. Se me rompieron mi dedo, creo. ¿De qué munición ocupa ahí está? Yo de todo. Creo que de... ¿Cómo se llama? De Batuca. Tu, tu. Dame un fujil y estupeta ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a Rush. 16. Quienes en arena? En la alberca, ¿no? En la arena. Si, en la arena. Ya llevan miles de puntos. ¿Entonces que llevas alemán? Sí, sí, eh. ¿Eh? ¿Eh? Es que llevan ustedes? Yo no. ¿Qué? ¿Otra? Yo sé. Creo que él es pescador. ¿Qué pescaste? ¿Qué pescaste? ¿Qué pescaste? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, es muy típico. ¿Qué pescaste? No sé. 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 para que el tío dijera ahora no las escuchemos vean si es el tiburón el tiburón hola es un avión perfecto y me gusta está perfecto está perfecto te gusta tirar de vida me gusta me fascina gracias por mi te amo te amo imagínate que esta le valen esta de las primeras si es cierto a los dos 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 que creen que creo no tenia la usb pegada estaba grabando de 10 minutos no no pero no creo que 10 minutos a los dos no si a los dos a los dos ¿Cómo te mataste ese alemán? Porno y te odio, porno y te odio Me tiré hasta acá en la tonta Tirolina, tirolina Sí, me maté Porno y así no quiero jugar contigo Me voy a cambiar al free fire No más, es el mínimo que el Call of Duty Me lo voy a instalar de verdad Donde me mate, donde me mate Voy a ver si puedo ir por la chapa de ángel Dije, voy a ver, voy a ver porque parece como un gol No, no, es gente, es gente Es este, no, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Te quedo Ey, alemán, estaba el más tocado, guacho Está bien tocado ese Te vale, te vale No, yo voy con la tarjeta de ángel No, Sergio, no Hey, ima Ima, 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 ima yo estoy aquí, yo estoy aquí Te caigo, te caigo, te caigo ¿Dale un botiquillo? Porco No, esta bonita Ay que miedo, yo me voy A ver Uno estaba bien tocado Quien sabe donde se habrá ido Del campo No, ahí están los dos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vente, vente, vente Vamos todos Nadie me van a meter copias Nadie me van a meter Me van a meter copias de Dora la Exploradora Vente Ya tiene más de una semana, creo que no subo video En serio, pero es así Vamos a revivirlo a campo caliente ¿Qué casualidad? No sé si qué casualidad O sería, no sé por qué Porque soy malo así Que justo cuando viene el barco Me sube el pin Es fácil Si es fácil Es el tema que nos vemos por la chapa de Boris Sí Yo iba a ir, pero a mí me llegó la venta Bro, Sergio, tú te compraste el pico de la... Sí Se compró todo el barco No Más feo que sea ahora No Bueno, tal vez el pico sí Y el A también La alquina está muy feo Ah, la alquina está muy feo Sal 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 Bueno, ¿qué es el? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Si, ¿cuál puede ser este? ¿Cierto? Arrebantado Mínimo tienen que quedar Vicente esta partida Vicente A ver, ¿quién es Vicente? Vicente Ah, Vicente se macon ¿Chemacón? ¿Chemacón? Chemacón, bueno ¿Chemacón? ¿Chemacón? Espérate que una vez que... Oh, no, sí, sí, hay gente, hay gente ¿Chemacón? Aguátala, agúátala, agúátala ¿Qué? Ven por mí, ven por mí Ven por mí, ven por mí Ven por mí, ven por mí Ven por mí A mí, a mí, a mí No, no Ven por mí No, no, no No, no No, no No, no 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 aaaah 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 me quedo otra me quedo todas me gustan las luciérganas vamos hicieron manos hicieron jajaja si senti e puede que se ve que hay si no 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 aaaah ¿Qué es eso? ¡Imo, no lo hagan! ¡No, Imo! ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Imo, aquí está! ¡Ya, remátalo! ¡Ya para acá, está para acá! ¡Imo, Imo, Imo! ¡No te veas cómo te va a venir el tercero! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya que adiós! ¡Eh, este leo! ¡Oye, bueno, pero...! ¡Mmm! ¡Qué rata, duro, cheque! ¡Sí! ¡Le bajé, le bajé, mira! ¡Oh, no! ¡Ya está muerto! ¡Ah! Hay un en el acá, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Los miembros! ¡Este güey! ¡Los miembros! ¡Cállense! ¡Los miembros! Me voy a decir los bichos de fuego ¡Los miembros! ¡No te godtoblos! ¡Sí dynamic! ¡иж BreIA! ¡Los miembros! los miembros no te parecen los miembros ¡Suscríbete! ¡Noooo! Vamos a ver qué es más ¡No, ni igualidad! Estaba aguantando como me pueda, eh Ahí, ahí te llegan, eh ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Qué tal! ¡No! 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 ¡Si los ganas! ¡Si ganas, Sima! ¡Espera que lo había hasta aquí! ¡Ya voy a hacer! ¡No! ¡No! ¿Vale a que te la regalas a tu compañero? También alemán, también alemán ¡Pero si la ganas! ¡Es imposible! ¡No! 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 Bueno, y hasta aquí ha llegado el video Un boost Espero que les de un pedazo de like Se inscriban a mis canales Digo, al canal de mis amigos El... El... El mío Y el de... El mío Y el de...